Como decía mi amiguito, quisiera decir dos cosas. La primera es que alguien se queja por la democracia, la discusión de las cartas, y esta discusión siempre está latente. Lo que le digo es que la discusión de las cartas son estas asambleas. Nosotros hace tres asambleas que venimos discutiendo una futura carta. ¿Y no? ¿Qué es esto? Lo que después sucede es que, como es imposible hacer una carga entre 300 personas, la coordinación vuelve a generar un grupo y tampoco los 30 de la coordinación redactan una carta. Después la redactan dos, tres, corrigen, etc. Es el proceso natural dentro de eso. Dentro de eso hay cosas más y menos democráticas y ciertamente muchas veces hemos llegado muy tarde con la carta y esto es la propuesta desde hace tiempo es no hacerlo. Pero quiero decir que la discusión de la carta es todo esto. Lo que después la carta refleja es más o menos, intentamos, podemos hacerlo mal o bien, pero es esto. La otra cuestión... Listo. Yo te escuché a vos escuchás. La otra cuestión es la que dijo Bruno, y no lo digo como un chiste, nada. El movimiento Massa, llamado así por sindicalistas argentinos y qué sé yo, me preocupa hondamente. No son casuales esos nombres, nada de eso. Y no son casuales. Y tampoco, también me preocupa la oferta de Caló a Moyano a renunciar. Recuerdo que nosotros lo hemos tenido a Piumato acá dos o tres veces. A el compañero Argento me enseñara, porque recuerdo una polémica que tuvimos en torno de Moyano cuando él afirmó ciertas características del compañero Moyano. Bueno, que yo sigo sin coincidir, pero que... Bueno, lo que digo es que el paro de la CGT de Moyano y de la sociedad de Micheli se hizo sobre todo por los dos gremios que integran la CGT de Caló, que es el gremio de los trabajadores de colectivos y el gremio de los trabajadores del transporte ferroviario. Los dos están en la CGT de Caló. Y que en el sindicalismo argentino, el único que se ha mantenido absolutamente fiel a este proceso, que ha jugado y ha jugado cada vez que ha tenido que componer, es la CTA que encabeza el compañero Hugo Jacky. Por eso... Y el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno que apoyamos y que acompañamos de siempre, ha sido muy ingrato, porque la CGT de Yasky sigue en la ilegalidad como central y sindical. No se le ha dado ninguna posibilidad. Y todo eso se hizo en defensa, en resguardo de la unidad sacrosanta del movimiento obrero, que terminó en seis centrales. O sea, si esa es la política, bueno, la política de poder tiene un defecto vicioso, que no hayan terminado en 15 centrales, pero terminaron en seis. Toda una política que se justificaba, es decir, no apoyar a un modelo que era justo, que tenía, además, dictamen favorable de la CTA. Te lo cuento. Yasky, Michelli, Moyano, Caló, El Momo y Barrio Número. Seis. Seis. Bien. Ahora voy a decir lo que piensaba decirle en mi intervención. Acá un compañero habló de que teníamos con un énfasis que solamente se aplica cuando uno supone que eso no sucede, porque si no, ¿qué novedad sería decirle a los reunidos en carta abierta que tenemos que acompañar al gobierno? Si es lo que hemos hecho, hicimos carta abierta para acompañar al gobierno y lo hemos seguido haciendo. Es decir, si uno dice eso muy enfáticamente es porque cree que no lo estamos haciendo. Yo acompaño a este gobierno, en mi caso, desde antes de la elección de la comisión de Storkisner. Desde antes. Y estoy en carta abierta desde el primer día, así que, digamos, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que nosotros hemos acompañado a este gobierno siempre, y a esa ciudad de una determinada manera. O sea, no somos ni una organización territorial, ni el Partido Justicialista, ni siquiera el Movimiento Ricto de la Cámpora. Somos un grupo de señores, de centrones, de centrones, que nos reunimos pensando... Y señoras, perdón. ¿Dónde está? Bueno, es todo, va. Tampoco dijiste en el cuaderno. No dijiste en el cuaderno. No, no, las señoras, las señoras son menores. No, acá me dicen bien que las señoras son todas cuarentonas y cincuentones. Y, entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir acompañando, que lo seguimos acompañando maravillosamente, como lo acompañan el grupo de compañeros y compañeras que están haciendo lo de Precios Cuidados, como lo hemos acompañado en todas y cada una de nuestras declaraciones, en todas y cada una de nuestras cartas. Y si no lo acompañamos más, es porque pensamos que en este momento que lo llevo en la meseta. Si hoy no están llenos los pasillos, es porque cada vez que ha habido una situación de peligro de gobierno, la asamblea de carta abierta ha desbordado, y todas las actividades, y nadie le ha sacado el cuerpo a la cual el gobierno le seguimos haciendo. Lo único que tenemos que seguir haciéndolo, pensándolo. Pensar que lo hay, pensándolo críticamente, lo que significa pensar la realidad, opinar sobre ella, decir, etc. Porque, además, este gobierno no tiene una expresión oficial. ¿Cuál es la expresión oficial de este gobierno? Cristina habla. ¿A qué nos tendríamos que remitir para alinearnos estrictamente en lo que sería el apoyo del gobierno? ¿Qué era la expresión oficial? ¿Sanini? Randazzo? ¿Devido? ¿Quién? No sé. O sea, ¿cuál sería el partido justicialista ahora, unidos y organizados? ¿Quién es el que expresa la posición oficial? Nosotros somos una posición, somos una voz, hemos sido una voz, y le hemos prestado un servicio importante al gobierno. Yo recuerdo que nosotros, cuando se planteó lo de la asignación universal, nosotros discutimos mucho antes de que el gobierno, el gobierno estaba, en ese momento no le parecía, no lo veía, había elegido otra política, y lo discutimos incluso en charla personal con la presidenta. Y eso no nos dejó fuera del kirchnerismo. Nos consideraron siempre muy adentro del kirchnerismo, pese a haber levantado en algunos momentos posiciones que eran disidentes, incluso con las posiciones que en algún momento Néstor o Cristina habían levantado, o más o menos, o era la práctica, digamos, del gobierno. Entonces, bueno, ahora hay un problema. Yo creo que el gobierno está haciendo una política, o sea, esto lo digo sinceramente, y lo ha discutido compañero, para mí la política que está haciendo el gobierno es muy buena. Hoy es muy buena. La política de todo el equipo de Kicillof, que se hace con la conducción de la presidenta, obviamente, la política ha logrado neutralizar la ofensiva, ha logrado reparar en la medida de lo posible algo que nunca ha reparado del todo, como una devaluación, la ha logrado contener, ha seguido una política de ampliación de derechos, está, como dijeron los compañeros, instalando la reducción de los tres códigos que van a cambiar la legislación de fondo de la Argentina, lo está haciendo de una manera democrática, como el Código Penal, discutiendo en las universidades, etc. O sea, yo creo que eso es la gran política, pero es la política de un gobierno y de una compañera, Cristina, que no tiene opciones electorales. Entonces, hay una discusión que está por detrás de todo eso, que es cuál es la forma en que este gobierno se continúa. Eso nosotros no podemos esquivar eso con el tema de no querer decir nombres, de no meternos en la política electoral. Nosotros vamos a llegar a una paradoja que puede llegar a ser cruel. Después del proceso transformador más importante de la Argentina en muchos años, yo no atrevo a decirle desde su historia. Esto lo digo claramente, me parece que este proceso ha sido más importante en cuanto a los núcleos de poder que tocó, incluso el propio peronismo histórico, pero es una discusión que no tendría sentido hacer, poder medir, pero digo, muy importante. Después de eso, podemos llegar a tener que elegir en el año 2015 lo que la estable y la quiera entre Wiener, Massa, Macri y Scioli. Todos ellos son, para mí, de manera diferente, no son iguales, no diría que son iguales en el pensamiento político, lo que me va a hacer es diferenciar una cosa a la otra, pero claramente son candidatos que son funcionales, que emblocan perfectamente con las expectativas que el Estado de Miener tiene. Y que además, en el caso de Scioli, van a ser peor incluso que lo que ellos mismos piensan de sí mismos, que lo que ellos mismos piensan de sí mismos, que va a quedar desamparado rápidamente, digamos, rápidamente el trasvasamiento. Aquellos que emigraron hacia Massa y que no tienen ningún problema en volverlos a recibirlos, y todos aquellos que se hacen la ilusión de que nosotros lo vamos a condicionar, poniéndole... que piensan que lo vamos a condicionar, poniéndole un grupo de diputados, que si nosotros estamos realmente equivocados, lo que va a ser haciendo política a favor del estable. La fuerza te viene el viento, eso sí que es viento de cola, es viento de programas televisivos, es viento de diario, es viento de estable, es viento de embajada, viento de invitación al Consejo de las Américas, viento de invitación... Todo eso, digamos, sucede en forma inmediata. Yo creo que entonces nosotros, como carta abierta, el servicio que en este momento le tenemos que hacer al país, como en otras cosas, sino yo que hemos hecho desde nuestro humilde lugar, es decirle que al país que nosotros, Scioli no es nuestro candidato, que no nos interpreta, y que nosotros le decimos a este sector del peronismo, popular, de la izquierda, que se integró al quinerismo, que es quinerista, se reconoce, y aún de la izquierda, y sigue llamando a esa izquierda, pero que adhiere y apoya a este proceso, como el Partido Comunista y otras organizaciones, decirle que claramente nosotros tenemos que decirle no a esta alternativa. Y yo sí creo... Perdón. Yo sí creo que tenemos que decir que no tenemos que empezar una discusión de nombres por los sí. Yo sería más amplio, más amplio, me parece que no son solamente dos compañeros lo que pueden ser, digamos, es una discusión más amplia, que lo incluyo a Dibarri, a Rossi, por supuesto, que yo lo puedo preferir, pero también lo puede incorporar a Domínguez. O sea, hay otras discusiones, pero que claramente nosotros tenemos que decir eso. ¿Y qué sentido tendría, para nosotros decirlo? Imagínate por decir, ¿pero qué somos este grupo de cuarentonas y cincuantonas? Y algunos, y algunos sesentos. Al respecto a la tercera edad, ¿eh? Sí, este loco no. Nosotros le decimos, le decimos a la... a la... a los compañeros que integran esto, que podemos decir el kirchnerismo puro, el peronismo popular, este sector, le decimos, nosotros somos una fuerza muy importante. No somos la mayoría en todo esto, pero somos una fuerza muy importante. También sin nosotros no se ganan. Sin el voto de todos los tipos que nos hemos convencido que este proceso nacional y popular, todos los que veníamos de experiencias diversas, los que veníamos del peronismo no, del peronismo ortillado, del peronismo académico, de la izquierda, de uno y otro color, y que nos agrupamos acá, somos un porcentaje muy importante, sin lo cual, tampoco un candidato que intente apropiarse la bandera del kirchnerismo sin los valores para poder hacerlo, tampoco va a ganar sin nosotros. Entonces, es una discusión, tenemos que hacer valer esa fuerza. Y en eso está la discusión sobre el Partido Justicialista. Yo no coincido con el Lido, yo pienso que el Partido Justicialista es, digamos, la posibilidad de entrada de la restauración. Es eso. Pero también no dejo de pensar que hoy en el Partido Justicialista uno de los vicepresidentes es un pibe de la cámpora y el secretario general es también otro pibe de la cámpora y que están... Entonces, yo digo, no voy a descartar porque voy a decir que todo eso... Y también digo, le digo también al Lido respetuosamente que yo creo que sin... que con la conducción de los gobernadores y con la conducción de un entente entre los gobernadores y los peores intendentes o lo que sea, seguro que este proceso se va al horno. Pero sin ellos dentro, o sea, tampoco llegamos. que la alquimia, la gran alquimia de Kirchner fue conducir a este conjunto, conducir al conjunto donde están algunos de los mejores gobernadores, algunos de los mejores intendentes, algunos con los que seguramente no nos iríamos de picnic, pero podemos compartir un espacio político amplio y otros que son aquellos compañeros que los que sí y siempre estarían, como el Barba Gutiérrez, como los compañeros del Movimiento Vita, como el compañero de Mille, como el número 8, el compañero de Lía, con todo eso, perfecto, como Chivo Rossi, pero todo eso, todo eso ha sido de kirchnerismo y ha hecho posible el kirchnerismo y la política de la política es que nuevamente la alquimia virtuosa que sirve a que la conducción de ese conjunto sea hecho por un compañero que tenga como dijo Chana sea capaz de jurar los 10 mandamientos. Pero el juramento no es necesario. Nosotros somos expertos políticos o por... no sé si expertos pero por lo menos viejos políticos y podemos saber yo si Scioli me jura los 10 mandamientos que Chana le pone yo no le creo. Yo no le creo. O sea, no soy trata de jurar los 10 mandamientos sino de haber hecho algo en la vida parecido a lo que esos 10 mandamientos están marcando. Yo creo que hay compañeros para hacerlo y hay otros para no hacerlo. Scioli es el nombre que yo no quiero para encabezar ese proceso porque eso sería la defraudación de todo se hace. ¡Gracias!